Aztec Vizelen, desde las tierras de México Aztec Vizelen, desde las tierras de México llevo Aztec Vizelen, en Fortnite yo pego Con 31 años y el mando en mano Con mi no juego, soy el hermano En el chat de mi stream, la gente se suma Celebran mis victorias con una gran bruma Soy el mejor de México, no hay duda alguna Con cada partida mi leyenda se acuna Quiero ser famoso, que mi nombre resuene En cada esquina, que la multitud se apete Si no está en mi stream, donde la acción acontece Donde juego y gano, y el enemigo perece Construyo, disparo, la victoria es certera En el campo de batalla, mi estrategia es fiera Hasta que sent, el nombre que se espera En lo alto del podio, donde la fama espera Así que húmete al chat, ven a ser parte De esta historia épica, donde muestro mi arte Con el código, asalte y dicen, dale soporte A este guerrero del stream, vamos, dale fuerte Arriba de ti Arriba de ti Abajo uno Mis guerreros aztecas Abajo, eh Muerto Buena, güey Buena Qué pinche güey tan easy Si